Entre semana conduce, Ventaneando, y los domingos, La Voz. México, Ymena Pérez, La Choco, será la presentadora del reality show que se transmitirá por primera vez en TV Azteca. De acuerdo con Publimetro, la comunicadora Ana Alvarado reveló durante el programa, Todo para la Mujer, que, La Choco, será la conductora de La Voz. México, de TV Azteca. Explicó que a la cuñada de Atala Sarmiento le, están dando la oportunidad y espero que lo haga bien, es muy guapa, es su prueba de fuego, dijo, cuatro personalidades que te harán vibrar. Descárgala, pic.twitter.com barra mo4vwzn1 y, la voz, arroba la voz tu Azteca, primero de marzo de 2019. Por otro lado, la periodista también reveló los nombres de los coaches de esta edición. En el jurado ya confirmados, Jade, Belinda y Ricardo Montaner, eso serán finalmente, después de que se habían manejado muchos nombres, afirmó la periodista de Especta con acento agudo culos.an. Música 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 ¡Suscríbete al canal!